Bueno, entonces vamos a estudiar aquí en este tema que es el cambio de variable en integrales dobles. Eso es lo que en el cálculo integral lo mirábamos como el método de sustitución, pero para integrales definidas. Vamos a recordar lo del cálculo integral. Entonces, para una función en una sola variable, para una función, digamos, y igual f de x, continua, se necesita para que sea integrable, una es que sea continua, en un intervalo cerrado, a, b, se tiene que... Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos en las integrales con una sola variable independiente? Y igual f de x, que si nosotros queremos calcular esta integral, la integral de a hasta b de f de x de x, entonces nosotros podríamos hacer una sustitución, ¿cierto? Que si nosotros hacemos la sustitución, la voy a colocar acá arriba con otro color, o acá abajo mejor, digamos que la sustitución que tomo es x, x igual a una función que depende de u, ¿sí? Entonces, la nueva integral, la nueva integral me quedaría la integral de la función evaluada, pero ya no queda evaluada en x, sino que la x la debo reemplazar por la función que depende de u. Entonces, me queda una función ya que depende de u, que sería una función compuesta, f de x de u. Y esto multiplicado por dx, entonces aquí, ¿quién era de x? Entonces, ¿cómo saco de x? x, si yo ya conozco x, entonces yo podía sacar de x, ¿cómo lo sacábamos de x? Pues no era más que la derivada de la función de x respecto a u, multiplicado por el diferencial de u, ¿sí? Entonces, esto pues no es más que x' de u, ¿no?, la derivada. Entonces, dx lo reemplazábamos por esto. Entonces, este dx de aquí lo reemplazo por dx de u multiplicado por du. Y esta nueva integral, pues se supone que al utilizar este método de integración, esta nueva integral, entonces ya es más sencilla de resolver que la anterior. Pero, ¿qué pasaba con el intervalo a, b? Pues el intervalo a, b, cambia, cambia, cambia a otro intervalo, llamémoslo u sub 1, u sub 2. ¿Y qué cumplen esos valores de u sub 1, u sub 2? Pues que x evaluado en el sub 1, entonces vamos a colocar aquí una coma y escribimos, entonces, ¿qué cumple? Que x evaluado en el u, que es el u sub 1, me debe dar el valor de a, que es el límite inferior. Y x evaluado en u sub 2, me debe dar el valor de b. Y este era el cambio de variables que se miraba en el cálculo integral. Entonces, pues un ejemplo como para ilustrar esta parte, si queremos como hacer un ejemplo, por ejemplo, podríamos pensar en esta integral, la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de 1, menos x al cuadrado de x. Entonces aquí sabemos que la sustitución que debemos hacer sería x igual a seno de u, ¿no? Esa sería la función x de u, seno de u. ¿Quién sería de x? Pues de x sería, de x sería la derivada, de x de u, que la derivada sería coseno de u, y eso multiplicado por de u, que sería de u. Entonces esta es la derivada, noten, este es de x de u. ¿Quién es el intervalo que queda? Entonces la nueva integral queda la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de u, y queda por de x, que sería coseno de u, de u. ¿Y el intervalo? ¿Qué intervalo queda? Pues el intervalo tiene que ser tal que cuando reemplace el límite inferior, me dé el límite inferior de la anterior, es decir, me dé 0. Entonces sería 0, ¿cierto? Seno de 0 me daría 0. Y ahora necesito que el seno de un ángulo me dé 1, porque el límite superior es 1. Entonces acá tendría que ir pi medios. Seno de pi medios me daría el 1 que está acá. Entonces esta sería la nueva integral. Y pues aquí sabemos que esto es una identidad, que es coseno de coseno cuadrado, con la raíz se simplifica, y esto lo podemos simplificar en la integral de 0 a pi medios de coseno cuadrado de u. Y obviamente esta nueva integral es mucho más sencilla de resolver que la integral que está acá. Entonces eso era lo que uno estudiaba en el cálculo integral, lo que es el método de sustitución o el cambio de variables en una variable, en una sola variable independiente. Acá también vamos a hacer lo mismo, vamos a estudiar cómo es el cambio de variable para una integral doble. Entonces, pero antes de eso, vamos a mirar qué significa esta sustitución geométricamente. Esto es importante conocerlo. ¿Qué significa esta función x de u? O sea, esto es una transformación, se le llama. Entonces, esta transformación, ¿qué relación tiene con los dominios de estas nuevas funciones? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, miren que en la primera integral, que la voy a dibujar con color azul, la primera integral, la variable independiente es x. Entonces aquí estoy definiendo en el eje x, estoy definiendo la función f de x. Y esta función f de x, ¿está definida en qué intervalo? En el intervalo desde a hasta b. Entonces está definida aquí, desde a hasta b. En este intervalo está definida la función f de x. Ahora, ¿qué es lo que hace esa transformación? Cuando nosotros aplicamos la transformación x igual a la x de u, lo que estamos haciendo es transformando este intervalo. ¿Este intervalo se transforma en qué? Pues ya no voy a tomar el intervalo en el eje x, sino que ahora va a ir a una variable nueva, que es la variable u. Y esta variable u, ya el intervalo ya no es a coma b, sino que es u sub 1 hasta u sub 2. Entonces va a estar definido en este intervalo. Digamos que es aquí, desde u sub 1 hasta u sub 2. Y esa se llama una transformación. No tiene que ser una transformación lineal, es una transformación en general. ¿Qué es lo que hace esa transformación? Pues lo que nos hace esa transformación es un punto cualesquiera, un punto cualesquiera de este intervalo de a coma b, lo transforma en un único punto de este intervalo u sub 1 u sub 2. ¿Y cómo está transformado? Pues mediante esta función, x de u. En el ejemplo que teníamos abajo era la función seno de u. Entonces, a este conjunto, digamos que lo llamamos, para hacer la relación con las integrales dobles, llamémoslo a este conjunto, llamémoslo el conjunto r. Entonces si yo tengo este intervalo que es el conjunto r, yo lo voy a transformar en este otro intervalo, que a este otro intervalo lo voy a llamar el conjunto d. Entonces la transformación va, esta integral está definida sobre el conjunto r y esta nueva integral ya está definida sobre el conjunto d. Entonces, en las integrales dobles pasa algo similar en las integrales dobles. Entonces, vamos a mirar qué ocurre en las integrales dobles. Entonces, para una integral dobles, ocurre algo similar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Primero, la dimensión. Una cosa importante que vamos a tener en cuenta aquí es esta derivada. A esta derivada que está aquí, es la que le vamos a llamar el Jacobiano, el Jacobiano de la transformación. Entonces, miren que el Jacobiano de esta transformación no es más que la derivada de la función cambio de la función cambio de variable que estoy haciendo. Entonces, acá para una integral doble ocurre algo similar, pero lo que va a cambiar es el Jacobiano. Entonces, ocurre algo similar, pero aumenta la dimensión, pero aumenta la dimensión del espacio. Arriba estábamos trabajando en r, ahora acá vamos a trabajar en r2. Entonces, aquí con un dibujo lo explico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una integral doble definida sobre una región r. Esa región r, digamos que está en el plano cartesiano xy. Digamos que la región r es esta. Esta que está aquí, digamos que es la región r. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tener una transformación también. Pero como aquí tenemos dos variables, la transformación se va a hacer con funciones x y y en términos de otras dos variables. Entonces, digamos que la transformación la voy a hacer de la forma x igual a x que depende de u y b. Es una función que depende de u y b. Y es otra función también que depende de u y b. ¿Qué es lo que hace esta transformación? Lo mismo que hacía la anterior. Toma cualquier punto de aquí de esta región r y la va a transformar en otro punto de otra región acá. De pronto esa región, como les decía arriba, es mucho más sencilla que la que vemos aquí. Eso es lo que se espera cuando uno hace un cambio de variable y si no, no... y si no, no tendría sentido hacer esa transformación. Pero el nuevo plano, en el plano x y ahora pasa acá al plano v, porque ya son las nuevas variables u y b. Entonces aquí ya pasamos al plano v y digamos que el conjunto acá es este. Digamos que se me forma un rectángulo. Entonces, obviamente, cuando yo voy a calcular el área, el área de r es más complicada con integrales que calcular el área de este rectángulo, llamémoslo d, como lo habíamos llamado arriba. Y entonces esta transformación lo que está haciendo es, tomando cualquier punto x y de r y lo está transformando en un punto u. Y entonces, ¿cómo vamos a definir la integral doble? Entonces, la integral doble también se va a definir de la misma forma. Voy a explicarlo para una integral doble de tipo 2. Entonces, la integral doble, digamos que tengo esta integral doble, una integral doble sobre la región r, y como es de tipo 2, va a ser una función f de x, y el diferencial, como es de tipo 2, tiene la forma de x de y. Si tiene la forma de y de x, pues no importa. Ahora les digo cuál es la diferencia cuando aparece de y de x, ¿no?, en lugar de x de y. Entonces, ¿en qué se va a transformar? Pues si hago esta transformación que tengo aquí arriba, esta transformación que tengo aquí arriba, x igual a x de u coma b, y igual a y de u coma b, entonces tengo que reemplazar acá. Entonces, esta nueva integral doble ya no va a estar definida en la región r, que estaba acá, como en la transformación va a estar sobre la región d. Entonces, ya la región que aquí cambia a la región d. Y la función f, ya me va a quedar definida por, ya no en x, sino el x lo cambio por la función que depende de u coma b. Entonces, me queda en x, que depende de u coma b. Y el y también lo debo cambiar por y que depende de u coma b. ¿Listo? Y recuerdan arriba que cuando uno hace una transformación aquí, aquí va un jacobiano, que ese jacobiano en r no era más que únicamente la derivada. Entonces, acá el jacobiano, como el jacobiano va a ser el determinante de una matriz 2x2, dependiendo cómo tome las filas y las columnas, el determinante puede o no cambiar de signo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el valor absoluto. Entonces, voy a tomar esto por el valor absoluto del jacobiano. Entonces, lo voy a llamar j, que depende de u coma b. Y ese es lo que le llamamos el jacobiano. El jacobiano que había definido arriba, que era la derivada. Ahora, les escribo cómo es que se calcula el jacobiano. Y los nuevos orden de los diferenciales de integración van a ser ahora de u de b. Ahora, ¿cómo es el jacobiano? Entonces, vamos a mirar cómo es el jacobiano aquí. Entonces, ¿dónde? ¿Quién es ese jacobiano? Pues ese jacobiano, j de u coma b, no es más que... Voy a colocar aquí la palabra det, para decir que es el determinante. ¿El determinante de qué matriz? Entonces, va a ser el determinante de la matriz. Aquí voy a escribir dx de u, dx de b. Y abajo escribo dy de u, dy de b. Entonces, si ustedes notan, es una matriz 2x2 que se ha formado con las derivadas de las funciones de la transformación. x de u coma b, y de u coma b. Las derivadas parciales de la primera función las coloco en la primera fila. Y las derivadas parciales de la segunda función en la segunda fila. El orden como escriba las derivadas y el orden como escriba las funciones depende de los diferenciales, de los órdenes que van a ir acá en las integrales. Por ejemplo, este orden que voy a señalar aquí en color morado, de x de y, se ve reflejado aquí, que aquí en la primera fila son las derivadas respecto a x, miren, de x de u, de x de b, y acá están de y. Entonces, de x de y, es el diferencial aquí de x de y. Y ahora, ¿cómo identifico el orden de diferencial de u de b? Entonces, primero de u, luego de b. Ese lo voy a tener en cuenta en las filas. Entonces, acá va primero de u, y acá va después de b. Entonces, miren, de x de y, es el orden de diferencial de acá del lado izquierdo, de la integral con la que inicié. O sea, todo depende de ustedes qué integral tengan. Entonces, por ejemplo, si tienen una integral tipo 2 de esta forma, colocan este orden. Pero si tienen una integral tipo 1 de y de x, entonces invierten esta fila 2, pasaría como fila 1, y la fila 1 como fila 2, para invertir estos órdenes de acá. Y lo mismo, si ustedes quieren escribir el orden de acá como tipo 1 de u de b, entonces deben escribir las derivadas respecto a u en la primera columna, derivadas respecto a b en la segunda columna. Pero si quieren colocar el otro orden de b de u, invierten las columnas. Entonces, si quieren cambiar el orden de aquí, invierten columnas. Si quieren cambiar el orden de acá, invierten filas en el jacón. Y lo que les digo, por propiedades de determinantes, cuando uno invierte, lo único que hace es cambiar el signo del determinante. Y como aquí tenemos un valor absoluto, eso no nos va a afectar en nada. Entonces, esa sería la forma como lo calculamos. Voy a explicar esta teoría con un ejemplo. Entonces, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Supongamos que a mí me piden que resuelva la siguiente integral doble. Evaluar la integral doble sobre la región R de la función e elevado a la y-x sobre y-x. Con diferencial, no importa. Lo voy a dejar simplemente como diferencial de área, diferencial de R. ¿Quién es R? R, en este ejemplo, es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el plano x, y. Está definido por una recta. Por esta recta. Que esta recta es la función x más y igual a 2. Y está definido por esta recta. Entonces, es importante delimitar quién es la frontera de ese conjunto. Entonces, aquí la frontera es x igual a 0. ¿Sí? Ese sería ese segmento de recta. También está este segmento de aquí. Que este sería ¿quién? Y igual a 0. ¿No? Entonces tenemos la recta x igual a 0. La recta y igual a 0. Y la recta x más y igual a 2. En el primer cuadrante. Los puntos de intersección aquí son... Este punto aquí sería 2. Y este punto acá también sería 2. Entonces, la región R no es más que el interior de este triángulo. Esa sería la región R. Entonces, queremos resolver esa integral. Bueno, cualquier persona diría... No, pues ¿qué me voy a poner a hacer un cambio de variable? Mejor planteo la integral doble y la resuelvo. Entonces, vamos a plantear la integral doble. Planteémosla, por ejemplo, como una integral doble de tipo 1. Es decir, dejando al eje x constante. Entonces, si dejamos al eje x constante. Entonces, los límites de integración serían... Tendríamos... Para el eje x, varía entre 0 y 2. Entonces, sabemos que x varía entre 0 y 2. ¿Y dónde varía y? Pues, y varía... Si yo me ubico aquí, en un x cualquiera, entre 0 y 2, llevaría aquí, esta es la altura. Esta determinada por este punto, que es y igual 0, hasta este punto, que despejando y de aquí sería 2 menos x. Y esa sería la variación de y, desde 0 hasta 2 menos x. Por lo tanto, esta integral doble, que me piden resolver, no es más que la integral desde 0 hasta 2, de la integral desde 0 hasta 2 menos x y de la función e elevado a la y menos x sobre y más x. Ahora, si ustedes quieren resolver esa integral, no van a poder resolverla por métodos analíticos. ¿Por qué razón? Porque la integral de e a la y menos x sobre y más x no es integrable respecto a y. Y si ustedes dicen no, pero coloquemos el orden de diferencial de x de y, pues va a pasar lo mismo. Esta integral no se puede resolver por ningún método analítico, ni por partes, ni por sustitución, por nada. No se puede resolver esa integral. Entonces escribamos una nota aquí para tenerla en cuenta. Entonces, como e a la y menos x sobre y más x, esta función, no tiene una primitiva finita, una primitiva elemental, digamos. ¿Esto qué significa? No es integrable. Entonces, como esta función no es integrable respecto La integral doble no se puede resolver. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recurrir a una sustitución para ver si la nueva integral que nos quede ya es posible resolverlo. Entonces, noten acá que uno utiliza acá el método de sustitución no sólo para que la integral le quede más sencilla, sino para que integrales que no se podían resolver, ahora sí se pueden resolver, como es este caso. Por lo tanto, usaremos la sustitución. Entonces, ¿qué sustitución vamos a utilizar aquí? Entonces, ¿cómo identifico en una integral qué sustitución hacerlas? Generalmente, en las funciones identifico, por ejemplo, a mí lo que no me deja integrar esta función e es el y menos x y el y más x, esas sumas y esa diferencia. Entonces, voy a hacer sustitución con esa suma y esa diferencia. Entonces, supongamos que u vale y menos x. Entonces, la sustitución que voy a hacer va a ser u igual a y menos x y b igual al denominador, que sería y más x. Entonces, por lo tanto, usaremos la sustitución u igual y menos x y b igual y más x para resolverla. Pero noten que en la teoría, yo lo que hice fue llamar u a y menos x y b igual a y más x. Pero en la teoría me dice que para poder resolverla, yo tengo que despejar x y y en términos de u y b. Entonces, hagamos ese ejercicio. Despejemos x y y en términos de u y b. Entonces, esto es. Entonces, vamos a colocar aquí la sustitución. Entonces, recuerden siempre la sustitución, uno la puede llamar así. Pero lo primero que debo hacer es despejar x y y en términos de u y b. Entonces, a esta la voy a llamar la ecuación uno y a esta la voy a llamar la ecuación dos para despejar x y y. Entonces, ¿cómo despejamos? Por ejemplo, si nosotros sumamos las dos ecuaciones, uno y dos, sumando uno y dos, se va a eliminar la x y de ahí podemos despejar y. Entonces, vamos a colocar acá las operaciones, sumando uno más dos, que nos quedaría. Entonces, nos quedaría u más b en el lado izquierdo. En el lado derecho se nos cancela x y nos queda dos y. Y, por lo tanto, hemos encontrado cuánto vale y. Y valdría u más b dividido entre dos. Entonces, ya tenemos el valor de y. Ahora, este valor de y lo vamos a reemplazar, por ejemplo, en la ecuación uno y despejamos x. O reemplacémoslo en la ecuación dos y despejemos x. Nos queda mejor en la ecuación dos. Entonces, vamos a hacer aquí. De la ecuación dos, entonces voy a despejar x. Entonces, x sería a b menos y. Y reemplacémoslo, ese valor, b menos y, que vale u más b sobre dos. ¿Cuánto me da esto? Haciendo operaciones en cruz, tendríamos 2b menos u menos b dividido entre dos. Luego, entonces, ya he encontrado el valor de x. 2b menos b me daría b menos u dividido entre dos. Entonces, ya tenemos el valor de x. Entonces, el valor de x es b menos u dividido entre dos. Entonces, ya tengo las funciones x y y en términos de u y b. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar el Jacobiano de la transformación. Entonces, calculemos el Jacobiano de la transformación. Entonces, el Jacobiano de la transformación es. Entonces, vamos a calcularlo el Jacobiano de la transformación, que sería j de u coma b. Entonces, sería determinante. Entonces, ¿qué orden tengo que colocar aquí? Recuerden que el orden depende de la integral que voy a resolver. En este caso, aquí tengo de x, perdón, de y de x. Entonces, esto me hace referencia a las columnas. Y tengo que mirar a qué voy a llegar para ver el orden de las filas. Entonces, voy a escribirlo aquí como lo había hecho arriba. Entonces, voy a escribir aquí. Entonces, las columnas. Las columnas tienen orden de y de x. Es el orden de las columnas. ¿Y a qué orden quiero llegar? Digamos, a de u de b. Entonces, ¿cómo sería entonces la forma del Jacobiano? Entonces, sería de y de u, en la primera. De y de u. La siguiente, de y de b, es dividir esta columna con esta fila. De y de b. Esta, de x de u. De x de u. Y la otra, de x de b. Entonces, he planteado ya el Jacobiano. Voy a borrar esto para continuar. Entonces, vamos a calcular esas derivadas. Determinante de y de u. Calculemos cuánto es esa derivada. Entonces, ¿cuánto me da la derivada derivando esta función y respecto a u? Derivada de u es 1. Derivada de b es 0. Y dividido entre 2. Entonces, me queda 1 medio. Derivada de y respecto a b. La misma derivándola respecto a b. Derivada de u es 0. Derivada de b es 1. Dividido entre 2. Entonces, me queda 1 medio. Vamos a calcular ahora las derivadas de x. Respecto a u. 0 menos 1 medio. Y respecto a b. 1 menos 0 sobre 2. Es decir, 1 medio. Ahora, este Jacobiano aquí, en este ejemplo, me quedó constante. Pero recuerden que no siempre es constante. Esta notación que estoy utilizando aquí, j, que depende de u, b, significa que el resultado me puede quedar en términos de u y b. Todo depende de la transformación que estoy haciendo. En este caso, calculo el determinante y me queda 1 medio por 1 medio, me daría 1 cuarto. Y esto me da 2 cuartos, que simplificando es 1 medio. O sea que el Jacobiano de esta transformación es 1 medio. Ahora sí, vuelvo a escribir esta integral doble y aplico ya la transformación. Pero, antes de eso, lo que tengo que ver es, con esta transformación que hice, u igual a y menos x, b igual a y más x, esta región de aquí, esta región R, ¿cómo se transforma en la nueva región? Entonces, vamos a mirar cómo se transforma. Entonces, voy a hacerlo aquí. Entonces, vamos a colocar aquí de título, una, la transformación de la región. Transformación de la región R y la vamos a transformar en la región D. Entonces, recordemos quién era la región R. La región R está definida por unos segmentos de recta. Entonces, vamos a tenerlos en cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta la frontera del conjunto para poder hacer la transformación. Entonces, tenemos este segmento, que lo voy a señalar aquí con color naranja, que es la recta x igual a 0. ¿x igual a 0 desde dónde? Pues, desde 0 hasta 2. Esa sería, entonces, la... Voy a pintarlo de color naranja para que se vea. Ese sería el segmento x igual a 0. Tenemos otro segmento, que es este segmento en color verde, que es x más y igual a 2. Y voy a colocar este otro segmento en color morado, que es este segmento que está acá abajo, que es y igual a 0. Todos entre 0 y 2. Vamos a transformar cada segmento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar el primero de ellos. Voy a transformar x igual a 0. Entonces, ¿cómo se me transforma x igual a 0? Lo que voy a hacer es ir a la transformación que tenemos. ¿Cuál es la transformación que tenemos? Esta que está aquí. Entonces, el sistema. Si hago x igual a 0 aquí, me queda que u valdría y y que b valdría y, porque x vale 0. Entonces me queda u igual a y, b igual a y. Entonces aquí me quedaría que u es igual a y y que b es igual a y. Debo de aquí eliminar y. Entonces, este y que tengo aquí, lo reemplazo acá. Entonces me queda que u sería igual a y, que y vale b. Entonces me queda que u es igual a b. Entonces de aquí obtengo que u es igual a b. Esta sería la nueva transformación. O sea que el segmento x igual a 0 en el eje y se me transforma en el segmento u igual a y. Una recta que pasa de esta forma, pero ya en el plano u, b. Ahora lo dibujamos. Vamos con el otro segmento, con x más y igual a 2. Entonces vamos con el segmento x más y igual a 2. Entonces, ¿cómo se transforma este? Este se transforma en... ¿Pero quién es x más y? Pues ese lo puedo tomar directamente de la transformación. Miren que x más y es b. Entonces como x más y es b, entonces me quedaría que b es igual a 2. Y esta sería la otra transformación. Entonces tenemos que el x más y igual a 2, este segmento se me transforma en una recta. En este caso sería horizontal, b igual a 2. Y por último me falta y igual a 0. Entonces miremos dónde se transforma y igual a 0. Haciendo lo mismo de arriba, haciendo y igual a 0 en la transformación, si ustedes observan, si hacen y igual a 0 aquí, les queda u igual menos x y b igual a x. Entonces vamos a escribirlo. Me quedaría u igual menos x y b igual a x. Si nosotros reemplazamos este x que está aquí por b, entonces me quedaría u igual menos b. Y esa sería la transformación entonces de y igual a 0. y igual a 0 se transforma en u igual menos b. Vamos a dibujar esta región. Entonces vamos a dibujar la región d. Entonces, ¿quién es la región d? Tengo que dibujar u igual b, entonces en el plano. Entonces, así la región d sería. Voy a dibujar todo esto en el plano. Vamos a dibujar aquí en el plano v. Entonces, vamos a dibujar aquí en el plano v. Entonces, tengo que dibujar la recta u igual a b. Entonces, ¿quién es la recta u igual a b? La voy a dibujar todo con el color negro, luego la asombramos. u igual a b es esta recta. ¿Sí? Esa sería la recta u igual a b. Tengo que dibujar la recta b igual 2, que b igual 2 sería una recta horizontal, pasando por 2. De esta forma. Y tengo que dibujar la recta u igual menos b, que u igual menos b es esta recta que está aquí. Entonces, pueden ustedes notar que el conjunto que se intersecta, ese triángulo, se transforma acá en otro triángulo. Que es este triángulo. Y esta será la región d. Y sobre este triángulo es donde voy a definir la nueva integral. ¿Qué orden de diferenciales habíamos dicho que íbamos a encontrar? Vamos a encontrar el orden de diferencial de u de b. Entonces, calculemos de una vez aquí el orden de u de b. Saquemos los límites de integración de u de b. Entonces, vamos a dejar aquí el b constante. Entonces, el b constante de dónde a dónde está definido desde 0 hasta este número de aquí que es 2. Entonces, el b estaría desde 0 hasta 2. Y el u variable. Entonces, ¿cómo varía el u? Pues el u varía. Si tomo un valor entre 0 y 2, el u varía desde esta recta que está aquí, que u valdría menos b hasta esta recta que está acá, que u valdría b. Entonces, la variación de u sería desde menos b hasta b. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos todo. Tenemos ya los límites de integración, tenemos el jacobiano y la función a integrar. Entonces, vamos a aplicar la sustitución. Entonces, teníamos que la integral doble sobre la región r de la función e, voy a copiar nuevamente el ejercicio que era y menos x sobre y más x por diferencial de r, lo habíamos planteado inicialmente como la integral desde 0 hasta 2 de la integral desde 0 a 2 menos x de la función e a la y menos x sobre e a la y más x por diferenciales de y de x. Y aquí vamos a aplicar la transformación. Entonces, vamos a aplicar la transformación. ¿Cómo hacemos la transformación? Pues acá arriba tenemos, aquí tenemos los nuevos límites de integración, estos serían los nuevos límites de integración, entonces vamos a escribirlos. Entonces, ¿quiénes son los límites de integración? Integral desde 0 hasta 2, integral desde menos b hasta b y aquí le vamos a aplicar la transformación a la función e. y menos x lo habíamos llamado u y y más x lo habíamos llamado b. Entonces, me queda e a la u sobre b. Entonces, ya tengo e a la u sobre b el jacobiano, pero recuerden que el jacobiano es en valor absoluto, valor absoluto del jacobiano que nos había dado un medio. y por el orden de los diferenciales, ¿quiénes son el orden de los diferenciales? De u de b. Y esta nueva integral, pues ya es más sencilla que resolver que la integral que teníamos inicialmente. Entonces, vamos a resolver esta integral. Aquí miramos que un valor absoluto de un medio es un medio, lo puedo sacar de la integral, entonces me quedaría un medio, integral de 0 hasta 2, integramos e a la u sobre b respecto a u. Por lo tanto, b es constante, entonces simplemente integro e a la u. La integral de e a la u es e a la u, es la misma, entonces me quedaría la misma, la integral sería la misma, sobre la derivada interna, ¿no? Entonces, e a la u sobre b sobre la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada interna? 1 sobre b. Si divido esto entre 1 sobre b, es lo mismo que multiplicar por b. Bueno, ustedes pueden comprobar que la integral respecto a u de esto es b por e a la u sobre b. Se los dejo de ejercicio. ¿Y esto lo evaluamos en qué? Lo evaluamos desde menos b hasta b y después el resultado lo integramos respecto a b. Vamos a evaluar. Entonces, ¿esto qué me quedaría? 1 medio integral desde 0 hasta 2. Evaluemos. Este u lo evaluamos en b, entonces me queda b sobre b1, entonces me quedaría e, simplemente me quedaría b por e, b por e, menos. Evaluado en menos b, me quedaría b por e a la menos 1, entonces me quedaría b por e a la menos 1, y esto por diferencial de b. Esta integral, pues ya es sencilla porque el número e y el número e a la menos 1 son constantes, entonces, ¿qué me queda? Medio de... voy a reescribir esa integral de esta forma, desde 0 hasta 2, b factor de e, menos e a la menos 1, por db. Y entonces aquí, este es constante, lo puedo sacar de la integral, e menos e a la menos 1, dividido entre 2, por la integral, desde 0 hasta 2, db de b. Y esta integral, pues es b a la 2 sobre 2, me quedaría e menos e a la menos 1, sobre 2, por b al cuadrado, dividido entre 2, evaluado de 0 hasta 2. Y esto es e, menos e a la menos 1, sobre 2, por... evaluado en 2, 2 por 2, 4, 4 medios, que sería 2, perdón, 4 medios, me daría, que sería 2, menos 0. 2 menos 0 es 2, con este 2 se cancela, y me queda e menos e a la menos 1, y ese sería el resultado, e menos e a la menos 1. Este número irracional, o e menos 1 sobre e. Y ese sería el resultado, entonces, del ejercicio planteado, ¿no? e menos e a la menos 1. Entonces, noten la importancia de utilizar el método de sustitución. Les voy a dejar a ustedes un ejercicio aquí, para que lo resuelvan. Ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Van a evaluar, también van a calcular la integral doble sobre la región R de la función 1 sobre y menos x por dr. ¿Y quién es la región R? La región R es la siguiente región, en el plano xy. Tenemos una hipérbola que sería esta, que esta es la hipérbola xy igual a 1. Tenemos otra hipérbola, que la voy a poner como esta, que es la hipérbola xy igual a 2. Y tenemos dos rectas. La recta y igual a x, que la voy a escribir como y menos x igual a 0. Y otra recta paralela aquí, que sería esta recta, perdón, paralela, que se vea que es paralela. esta recta, que es y menos x igual a 2. La región que vamos a calcular, la región R, es esta que está aquí. Entonces, esta región, si ustedes la hacen por coordenadas rectangulares, como tal como la tenemos aquí con x y y, pues aquí les toca dividirla en dos integrales para calcularla. Y esa integral, pues se la puede resolver, pero los cálculos algebraicos son extensos. Entonces, la idea es de que ustedes hagan una sustitución y esa sustitución hacer el cambio de variable. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que les doy? La sugerencia, ¿cómo identifico qué sustitución hacer? Pues yo miro aquí que y menos x se me está repitiendo aquí y acá, entonces y menos x lo voy a llamar, por ejemplo, u, o lo llamo b, como quieran, y la otra sería x, y. Entonces, sugerencia hacer la sustitución, por ejemplo, llamemos u igual a y menos x y b igual a x por y. Entonces, esta sería la sustitución. ¿Qué tienen que hacer de ahí? Despejar x, despejar y, tal como lo resolvimos en el ejemplo anterior. Muy bien, para terminar, vamos a mirar aquí otro, otro tema que es muy importante, que es un caso particular de unas transformaciones que uno utiliza mucho, y es la transformación a coordenadas polares. Transformación, transformación a coordenadas polares. Entonces, vamos a mirar cómo es la transformación en las coordenadas polares. Vamos a dar simplemente quién es las coordenadas polares, pues porque esto se supone que esto se debe haber visto en el curso de cálculo integral. Si de pronto no lo han visto en el curso de cálculo integral, les recomiendo que ustedes revisen el libro Cálculo de Varias Variables de Walter Mora, que hay un capítulo que es únicamente para coordenadas polares. Pero, a grosso modo, ¿qué es lo que hacen las coordenadas polares? Entonces, la transformación a coordenadas polares es que un punto del plano XY se transforma en un punto del plano polar R, T. Entonces, X,Y se transforma en R, T. ¿Y cómo es esa transformación? Entonces, si nosotros tenemos aquí el plano XY y tenemos un punto aquí de coordenadas X,Y, entonces yo lo que voy a encontrar es cuánto es la distancia de ese punto al origen y esa distancia es lo que vale R. Y voy a calcular el ángulo que forma este segmento con relación al eje X y este es el ángulo TH. Entonces, esas son las coordenadas R, TH. R, distancia del punto al origen, TH, el ángulo que forma con respecto al eje X. Esa es la transformación. El plano polar, el plano polar sería un plano R, o sea, tal como el U, B que estábamos trabajando arriba pero acá es con variables R y TH. ¿Y cómo es la transformación? Pues la transformación es la siguiente, X va a transformarse como R, COS, TH y Y será igual a R, SEN, TH. Y si ustedes calculan el Jacobiano, el Jacobiano de la transformación que lo voy a llamar J, no es más que R de R de TH. Eso lo van a verificar ustedes, lo dejo como ejercicio. Entonces, le voy a colocar aquí en comillas verificar. Si tienen alguna duda me escribe ¿no? y con mucho gusto les ayudo a calcular el Jacobiano de esta transformación. ¿Cómo tienen que calcular el Jacobiano con DR de TH, entonces, ¿cómo tienen que colocar el Jacobiano? Entonces, ¿el Jacobiano quién sería? ¿El determinante de quién? de la derivada de X respecto a R, derivada de X respecto a T, derivada de Y respecto a R, derivada de Y respecto a T, aplican determinantes, aplica el determinante, utilizan sus identidades trigonométricas y al simplificar les da R, el Jacobiano. Entonces, les queda R con el diferencial de R de T. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si nosotros utilizamos esta sustitución a coordenadas polares, utilizando este Jacobiano, entonces, una integral doble, sin importar en qué orden lo tenga, entonces, la integral doble sobre una región R de una función F de XY con diferencial de R, entonces aquí no importa si es de X de Y o de Y de X, se me transforma en la integral doble sobre una región D que ya es el campo polar, perdón, el plano polar, la función evaluada ya no en X, sino que sería en R coseno de teta en lugar de X y en lugar de Y sería R sen de teta, tengo que reemplazar, multiplicado por el Jacobiano que es R y por el orden de diferenciales de R de teta, y esa sería la forma como resolvemos una integral doble usando la transformación a coordenadas polares. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuándo vamos a utilizar una transformación a coordenadas polares? Pues lo vamos a hacer siempre que tengamos círculos o tengamos elipses, circunferencias, elipses, toda figura geométrica de tipo circular se puede utilizar la transformación a coordenadas polares. Entonces vamos a hacer un ejemplo y con eso terminamos. Entonces, ejemplo. Entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a vamos a colocarlo al siguiente. Calcular el volumen del sólido cuya base es la región R y su altura está determinada por la función f de x y igual a 2 x y. Entonces, ¿quién es la región R? La región R va a estar definida por por la recta y igual a x por la recta y igual a 0 y la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. por lo tanto la región R es esta que está aquí en el primer cuadrante. Entonces, miren que esta es de tipo circular porque ahí está esa circunferencia. Entonces aquí esta circunferencia corta aquí en 1 aquí pues en este punto sería raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 coma raíz de 2 sobre 2 serían los vértices de este punto y las coordenadas de este punto serían cero coma cero. Si ustedes lo hacen por coordenadas rectangulares pues obligatoriamente les toca dividir en dos integrales por aquí por este vértice y calcular la primera integral con esta región y la segunda integral con la región dividiéndolo aquí, haciendo la división ahí en raíz de 2 sobre 2. en coordenadas polares esto es más sencillo. Entonces, ¿quién es el volumen a calcular? El volumen sería la integral doble sobre la región r de la altura que es 2xy por la base, que la base no es más que el diferencial de área. si ustedes van a plantear eso en coordenadas x y y como les comento pues quedarían dos integrales. Les dejo a ustedes el ejercicio para que planteen si tienen dudas me escriben y la resuelven por coordenadas rectangulares y van a ver la extensión que queda. Yo la voy a resolver directamente a coordenadas polares. Vamos a tener en cuenta el teorema de Pitágoras aquí en la transformación. Si x vale r cos de teta y y vale r sen de teta entonces van a tener en cuenta también lo voy a escribir aquí con color rojo para que lo recuerden x cuadrado más y cuadrado me daría r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado sen cuadrado y si factorizan r cuadrado les queda coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1 por identidad o sea me queda solo r cuadrado entonces aquí me quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado para tenerlo en cuenta. Entonces como aquí tengo el x cuadrado más y cuadrado entonces tendría que r es igual a 1. Bueno entonces vamos a hacer el cambio primero vamos a hacer la transformación de la región a ver veamos en qué se transforma esta región. entonces si yo cojo un punto aquí cualesquiera de esta región quiero mirar acá en el plano quiero mirar acá en el plano el plano lo voy a dibujar acá abajo en este plano en el plano polar en el plano r teta quiero mirar en qué me queda transformado entonces vamos a ver entonces vamos a mirar entonces tenemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado entonces como x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado entonces ¿qué concluimos? concluimos que r cuadrado vale 1. ¿R qué es? r es la distancia al origen es un número siempre positivo si saco raíz cuadrada en ambos lados me queda que r vale 1 en el punto 0,0 pues r valdría 0 la distancia al origen es 0 entonces por lo tanto r estaría entre 0 y 1 te lo voy a dejar como por aquí o sea que r estaría entre 0 y 1 entonces aquí r varía entre 0 y 1 vamos a escribir el otro el ángulo θ cuando y vale 0 entonces como y es igual a r por sen de θ cuando y vale 0 si y es igual a 0 entonces me queda que 0 es igual a r por sen de θ pero si tomo el r diferente de 0 entonces me quedaría que 0 es igual a sen de θ y de aquí concluimos que θ valdría 0 que sería el arcoseno de 0 que es 0 eso sería en el punto y en esta línea y igual 0 el ángulo es 0 ahora miremos en y igual a x ¿qué pasa si y es igual a x? si y es igual a x me quedaría que como x es igual a r cos de θ entonces cuando y es igual a x entonces al reemplazar me quedaría y vale r sen de θ igual a r cos de θ que es el x aquí podemos eliminar r de las dos tomándolo diferente de 0 y me queda la identidad seno es igual a coseno y cuando se cumple que seno es igual a coseno pues la única es cuando θ vale pi cuartos seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 estoy trabajando en el primer cuadrante porque el r es positivo entonces θ valdría pi cuartos digamos que θ está aquí pi cuartos entonces por lo tanto en conclusión la región D no es más que un rectángulo es este rectángulo que está aquí esta sería entonces la región D por lo tanto ya los límites de integración ya los tendríamos entonces ¿quiénes son los límites de integración? r estaría entre 0 y 1 y θ estaría entre 0 y pi cuartos entonces lo vamos a escribir por aquí luego θ estaría entre 0 y pi cuartos vamos a hacer entonces ahora la transformación la transformación de esta integral entonces vamos entonces de esta manera el volumen que era la integral doble sobre la región R de 2xy diferencial de R no es más que la integral doble de 2 por x que vale r cos de θ por y que vale r sen de θ y diferencial de R que era el jacobiano que era R por el orden de diferencial de R de θ y las integrales dobles quedan sobre la región D y sobre la región D estas integrales dobles ¿cuáles eran los límites de integración? recordemos que los límites de integración son el θ entre 0 y pi cuartos el R entre 0 y 1 y aquí operando me quedaría este 2 el R por R y por R me quedaría R al cubo por coseno de θ y por seno de θ y esto por diferencial de R por diferencial de θ voy a utilizar aquí una identidad este 2 por cos de θ por sen de θ eso es seno de 2 θ ¿no? seno de 2 θ es 2 cos de θ sen de θ entonces voy a reescribir esto como la integral desde 0 a pi cuartos de la integral desde 0 hasta 1 de R al cubo y eso es seno de 2 θ por identidad vamos a integrar primero respecto a R entonces integral de R al cubo respecto a R es R a la 4 entonces me quedaría la integral de 0 a pi cuartos de R a la 4 sobre 4 por seno de 2 θ porque es constante evaluado de 0 a 1 vamos a reemplazar reemplazando en 1 me da 1 cuarto entonces me quedaría la integral de 0 a pi cuartos por 1 cuarto por seno de 2 θ y evaluado en 0 me da 0 no lo voy a escribir lo dejo simplemente integramos esto respecto a θ integrando respecto a θ me quedaría la integral desde 0 a pi cuartos ah perdón ya vamos a integrar la integral de seno es menos coseno entonces me quedaría menos 1 cuarto de coseno de 2 θ sobre la derivada interna que es 2 evaluado de 0 a pi cuartos vamos a evaluar esto aquí es menos 1 octavo menos 1 octavo paréntesis y voy a evaluar el coseno coseno de 2 por pi cuartos eso sería 2 pi cuartos que sería pi medios entonces me quedaría coseno de pi medios menos evaluado en 0 me daría coseno de 0 pero coseno de pi medios es 0 este me da 0 y coseno de 0 es 1 entonces me queda menos 1 con menos 1 octavo el resultado me da 1 octavo luego concluimos que el volumen es 1 octavo de unidades cúbicas si está medido en centímetros serían centímetros cúbicos si está medido en metros serían metros cúbicos y así sucesivamente entonces ese sería el volumen de ese sólido a ustedes les queda como ejercicio para que lo resuelvan calcular el volumen del sólido limitado por la superficie z igual a 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y el plano z igual 0 entonces eso está en la parte superior de R3 en la parte de arriba donde z es positivo y pueden dibujar eso en GeoGebra y van a calcular el volumen esta función K es como la la función altura la que me determina la altura de ese sólido y las otras sirven para definir la base entonces como aparece el x cuadrado más y cuadrado igual a 1 que en el plano x y eso es una circunferencia entonces eso nos da a pensar que eso es una que sería una una transformación a coordenadas polares que es